Así. Vale. Solo tenéis que hacer circular la mano así y al mismo tiempo que os... Pero no primero os agacháis y luego metéis la mano. Y tampoco subiendo el hombro y empujando. No. La mano tiene que ir arriba. Al mismo tiempo que me agacho, subo la mano hacia arriba. ¿Bien? Otra vez. Muy sencillo. Y muy sencillo. Primero guardáis su mano. Cuando le derribéis que sea suave. Luego le giráis. Le ponéis la pierna encima y volteáis. Cuando le derribéis aseguraros de que cae suave. Que no se vaya a hacer daño en la cabeza. Que no se deba hacer daño en la cabeza. Otra vez. Suave. Le giro. Piso. Nivel 3. Fuerte ahora. Le dejo caer suavemente. Con suavemente. Con suaveidad. Y ahora todo junto. El ataque completo. Uno, dos y tres. El primer movimiento lo dejo pasar. Simplemente me aparto. Me aparto. Nivel 2 ahora. Nivel 2 ahora. ¿Vas a ver? Me aparto, me aparto. ¿Qué es simple? Muy sencillo. Nivel 3. Nivel 3. Ahora voy a jugar. Nivel 3.